AMLO advierte, no podemos convocar a nuevas rondas petroleras en tanto no tengamos resultados de los contratos que se otorgaron. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no se pueden convocar nuevas rondas hasta que no haya resultados de los contratos entregados. Lo anterior luego de que Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, solicitó al gobierno reactivar las rondas. López Obrador sostuvo que no hay conflicto con el sector empresarial, sin embargo, dijo que la cancelación de la Secretaría de Energía, CENER, de las rondas petroleras programadas para octubre, está establecido en el contrato suscrito, ya que hay una cláusula en la que se habla de convocar a quienes tienen contratos en Pemex, a partir de la reforma energética, para que inviertan y se cumpla con esos compromisos. No podemos convocar a nuevas rondas en tanto no tengamos resultados de los contratos que se otorgaron. Si tienen esos contratos y producen, entonces sí podríamos pensar en ampliarlos en nuevas rondas, pero no hay inversión. ¿Para qué nuevas concesiones? Vamos a caer en lo que se hizo en la minería, dijo el presidente. Según el mandatario, con la reforma energética se entregaron 107 concesiones para la inversión y extracción de crudo, pero la producción de petróleo solo asciende a 20 mil barriles diarios. De todos los contratos, solo ha habido una producción de 20 mil barriles. Pemex está produciendo 1 millón 680 mil barriles, y con las rondas que tuvieron que ver con la privatización, 20 mil barriles, entonces, ¿cómo otorgar más contratos si los que se están suscribiendo no están dando buenos resultados? El día de ayer, Salazar Lomelín afirmó que las irregularidades que había en los convenios se han corregido y la producción de crudo ha ido a la alza, pues ahora se producen 73 mil barriles diarios, por lo que previó que se cierre el año con una producción de 125 mil barriles. Nosotros seguimos apostándole al país, creemos que hay una buena fe en las cosas que se están haciendo, sin embargo, estas cosas te sorprenden e igual vamos a averiguar qué sucede, dijo el dirigente empresarial. Esta mañana, AMLO aclaró que los contratos serán respetados y no se cancelarán, aunque urgió a quienes tienen concesiones a trabajar para producir petróleo como lo acordaron. No todos los que tienen concesiones las están explotando, lo único es no seguir dando más concesiones a dieste y siniestra, solo por especulación, aseveró, informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.